Quiero decir que respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California sobre el Tribunal Electoral a petición de la Suprema Corte. Entonces, respetamos ese punto de vista. Y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales. ¿Se acuerdan de las concertasesiones? ¿Se acuerdan de eso? Allá mismo en Baja California y en todos lados, como estaban de acuerdo, había acuerdos en los Curito y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado, lo que ya habían transado. Entonces, ya es distinto. Hay un auténtico Estado de Derecho.